Música Que la paz del Señor esté con todos nosotros ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, Gloria a Dios Muy bien hermano, con ese mismo gozo y con esa misma alegría como siempre lo digo Mientras pasemos de esa puerta hacia acá, no perdamos el gozo Porque el gozo es nuestra No se olvide que siempre tenemos que estar gozosos En las tribulaciones y en todo tenemos que estar gozosos ¿Si? ¿Cuánto tenemos hambre? Entonces tome su espada Tome su espada y vámonos al libro de Daniel Daniel capítulo 3 Cuando todos tengan me dicen amén Todos tienen El que encuentra póngase de pie por favor Daniel capítulo 3 Vamos a leer tres pasajes bíblicos 15, 16 y 17 Todos tenemos Daniel 3, 15 al 17 Y lo vamos a leer nombrando Al Padre, Hijo Y con la comunidad de su Santo Espíritu Un solo Dios Y dice el 15 así Ahora pues Estáis dispuestos Para que al oír el son de la bocina De la flauta Del tamboril Del arpa Del salterio De la zampoña Y de todo instrumento Y de todo instrumento De música Os postreis Y adoréis La estatua Que he hecho Porque si no la adoráis En la misma hora Seréis echados En medio de un horno De fuego Ardiendo Que Dios será Que Dios Será Aquel Con libre De mis manos Sabrá Mesad Y abenigo Respondieron Al Rey Nabucodonosor Diciendo No es necesario Que te respondamos Sobre este asunto Ponga la atención El 17 En aquí Nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo Y de tu mano Oh Rey Nos librará Hasta ahí la palabra de Dios Padre muchas gracias Por esta palabra Espíritu Santo Como siempre lo digo No sé hablar No sé predicar Pero dice Mateo 10 20 Porque no soy vosotros Los que habláis Sino el Espíritu Vuestro Padre Que hable en vosotros Señor en esta noche Pase usted un carbón Encendido En mi labio Para que no sean Palabras de hombre Ni por emoción Sino que sean A través De la unción Del poder del Espíritu Santo Señor Hable a mi vida Y háblele A toda persona Que está dispuesto A oír su palabra Y en esta noche Te honramos Padre Hijo Y Espíritu Santo Y la iglesia dice ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre Y a su nombre Puedes sentarse Mi hermano El tema de esta noche Vamos a ponerle Lo que confían En Jehová No retrocede ¿Cómo es el tema de hoy? ¿Cómo es el tema de hoy? Los que confían Los que confían En Jehová No retrocede Un tema Muy importante Para todos nosotros Que estamos siguiendo A Cristo Jesús Pero aquí hay una palabra Que está declarando Los que confían En Jehová Ellos no retroceden Ellos se mantienen Firmen Como una roca Muchas personas Hoy en día Hablamos de Cristo Hablamos muy bien Que Cristo viene Sí, Cristo viene Que Cristo hacía Muy bien Pero nosotros Muchos hablamos Muy bonito De Dios Pero si se dio cuenta Que en estos últimos Tiempo El Señor Nos probó O no nos probó Y no fue probado El Ecuador Fue el mundo entero Que fue probado Para ver Quienes son Los verdaderos Hombres Que están firmes A confiar Solo En Jehová Porque si usted y yo Hemos hablado de Él Pues no podemos Dudar de Él Los discípulos Que Él Les intruyó Su palabra Jamás Dudaron De la prueba Que ha de venir Ellos Murieron Estando Firmen En la libertad Que le dio Jesús De confiar En Él Jesús les prometió Que si ellos Confiaban en Él Y Él se perfecciona En cada uno de ellos Ninguno iba a perecer Si Iban a ser aborrecidos Iban a ser golpeados Pero tenían que confiar Que en Él Está la victoria Porque si nosotros Nos damos cuenta Que en estos últimos Tiempo Que el mundo Fue probado Hoy la mayoría El 99% De cristianos Entre comillas Hemos retrocedido Nos escondimos Nos guardamos No nos enfrentamos Al enemigo Hermano Porque la base De todos nosotros Que confiamos en el Señor Es sentarnos A pensar Y analizar Que Cristo No retrocedió En cargar la cruz Segundo Los apóstoles Ellos también No retrocedieron Cuando fueron probados Si usted se da cuenta Si usted se da cuenta En el libro Los hechos Habla Que a ellos Se le mandó Estritamente Que no hablase En ese nombre Pero sin embargo Pedro Y los apóstoles Le respondieron Diciendo Es necesario Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y por esa razón Sus testimonios Hasta el día de hoy Habla En la Biblia Que fueron hombres Que murieron Pero hoy están gozando ¿En dónde? ¿En dónde están ahorita? Pero ¿Por qué se están gozando En la presencia de Dios? Porque ellos No retrocedieron Ellos no Estimaron su vida El cristiano Que confía en el Señor Ya no tiene que tenerle temor A su vida Porque la vida Ya no está en nosotros Está en Cristo ¿Cuánto lo creen? La vida Solo está en Cristo Hermano Amén Y hoy yo quiero hablarle Ya les hablé De los discípulos Que murieron Creyéndole a su Rey Y ahora Yo quiero hablarle De estos tres hombres Que siempre su fe Me ha impactado Tanto Porque imagínense Lo que Este Rey El profesor dijo ¿Qué va a pasar? ¿Vivirá? Creo que en esta altura Vamos a morir Por fe Vamos a morir ¿Pero qué está diciendo Dios? Miren lo que hicieron Estos tres hombres Ellos no desmayaron En la fe Ellos le hicieron A Rey Miren lo que le hicieron A Rey Pongan la atención En el versículo 17 Que yo quiero que nos enfoquemos Miren lo que dice el 17 Miren lo que dice el 17 Es aquí nuestro Dios A quien servimos Puede librarnos Del horno de fuego Ardiendo Y de tu mano El rey nos librará Es aquí Nuestro Dios A quien servimos Él nos puede librar De tu mano ¿Por qué muchos No fueron salvos? Porque no le estaban Sirviendo al Rey Porque a un Rey Se le sirve Con el corazón Con el alma Que honra Que usted le sirva A un Rey Que honra Que usted Sea un servidor De un Rey ¿Cuál más Quiere servirle A un Rey? Porque ese Rey Pues Terrenal Ahora mucho más A Rey de Reyes Y Señor de Señores Que el que no ha perdido Una batalla Y si usted y yo Somos servidores de Él Por favor No podemos por nada En el mundo Deshonrarlo Y me impacta mucho La fe de estos tres hombres Sadrach Mesach Y Abenek He aquí Rey El Dios A quien nosotros Le servimos Él nos puede librar De tu mano Él nos puede librar De la muerte Pero me impacta Lo que dice el Rey Que Dios Será que los puede salvar De un horno Que yo no voy a calentar Siete veces más De lo normal Imagínese Cuando ya Fueron los tres hombres Cargándolos A ellos Solo con llegar A echarlo Murieron al instante Los que lo llevaban Y eran hombres Robusto Pero aquellos hombres Que estaban dentro Todos estaban Atentos Para verlos Convertidos En ceniza Pero la sorpresa Que todos estaban Así Atónimos Y decían El uno al otro Pero no sufren Daños Pero hay cuatro Y llamó El Rey A toda su gente Y decía Y no fueron Tres los que fueron Echados Si mi Rey Tres nada más Pero yo veo Cuatro ahí Y están corriendo Y no sufren Ningún daño No sufren Ningún daño Amén Que sorpresa Más grande Oiga Que sorpresa Más grande Ellos Estaban así Como que veían Era un fantasma Y mucho más Cuando salieron Del horno Todos estaban así Así nos veían A nosotros En medio de la pandemia Cuando andábamos Predicando Casa en casa Sin mascarilla Como que no Como que no Se contaminan Como no están Contaminados Como no están Enfermos Y no se ponen Mascarilla Es que nosotros Confiamos En el Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob Nosotros confiamos También ese Dios De Sadrán De Avenero Ese es el Dios Que nosotros Le servimos ¿Cuántos lo creen? Ese es el Dios Que nosotros Le servimos El mismo Dios Hermano Amén Y por esa razón Él nos ha librado Nos ha librado De toda enfermedad De toda maldición Hoy me sorprendí Con mi hermano Que está aquí presente Y me dijo Pastor Yo desde hoy Me voy a congregar Aquí en su casa Oración Yo me congregaba En la otra iglesia En la santidad Que era de Dios Y me fui A congregar El día sábado Pero al llegar allí Estaba un hermano Con un vaso De alcohol Y era Lléname de alcohol Y Y con la mascarilla Y dentro de la iglesia Uno allá Otro acá Otro por acá Y otro por acá Y todo mundo Separado Y nadie puede Ni siquiera Acercarse a otro Y yo me sentía mal Porque que lindo Cuando usted Se acerca a su hermano Cuando se despega Mi hermano Que lindo Cuando usted Se acerca a su hermano Y si yo sé Que mi hermano Estamos en el mismo Espíritu Y lo que estamos En el Espíritu Ya no hay condenación Entonces yo vengo Con toda esa confianza Y le doy un abrazo A mi hermano Gloria a Dios Síname Estamos sin mascarilla Y yo le doy un abrazo A mi hermano Y yo le aseguro Que nosotros No estamos contaminados No nos vamos a contaminar Porque nuestra fe Está en Jesús En la sanidad De la fe de nosotros Amén Amén hermano Los que confían Los que confían En Jehová No retroceden Se mantienen Firmen Confiando Que el Dios Vivo Está en nosotros Vive en nosotros Y si Dios Y si Dios Está con nosotros Y a veces Lo predicamos Hermano Muy lindo Nos podemos A ver En la tarima Cuando vamos Los evangelistas A predicar En las grandes tarimas Las grandes Los grandes Las grandes Como se llaman Campaña Y ahí nos hacemos Grandes Hombres de Dios Y decimos Si Dios Está con nosotros Si Dios Está con nosotros Ah Nos dice el Señor Ya lo dijiste No es cierto El enemigo dice Ya lo dijiste Si Dios Está con nosotros Entonces nos manda La prueba Para ver si Estamos nosotros Firmen Y si se dio cuenta Por eso Dios No mandó Esta epidemia Solamente Al Ecuador La ha enviado Al mundo Entero Y grandes Hombres de Dios Pastores Con renombre Más le creyeron A la muerte Que a Cristo Y por eso Sus ovejas Hoy Se sienten Frías Desamparadas Porque no estuvo Su pastor Para enfrentarle A la muerte Jesús Se enfrentó A la muerte A fin de salvar Toda su humanidad Él nos retrocedió Amén Y el hombre Que está con Cristo Pues dice la Biblia Que tenemos que tener El mismo sentir De Cristo Filipense 2 5 Haya Pues en vosotros El mismo sentir Que hubo en Cristo Jesús Y si el Espíritu Santo Fue quien salvó A Sadrán Y a Veneto Si ellos Si fue el Espíritu Santo Que salvó A ellos 3 Ahora ¿Quién está en nosotros? Es el Espíritu Santo De Dios Él muere en nosotros Y si yo sé Que Cristo está En mí Yo tengo que tener Temor a la muerte ¿Qué somos nosotros Para Cristo? Somos esclavos ¿Qué somos nosotros? Y servidores De Él Ahora Un esclavo No puede Si su amo Lo quiere matar Podrá decirle El esclavo A su amo No A mí no me vas a matar No, no, no Yo me voy a esconder Podrá decirle eso El esclavo A su amo Después que lo compró Y la Biblia A mí me dice Que ninguno De nosotros Vive para sí Y ninguno Muere para sí Romanos 14 7 Ninguno Vive para sí Y ninguno Muere para sí Entonces nosotros Si vivimos Para el Señor Vivimos Y si morimos Para el Señor Morimos Sea que vivamos O que moramos Del Señor Somos Somos del Señor Usted ya no tenga Temor a la muerte Mire Escúcheme Hermano Modesto La muerte Tiene que huir De usted Porque en usted Está el Todopoderoso El que venció A la muerte Él muere en usted Y con vela usted La muerte Tiene que huir De usted Los que confían En Jehová No retroceden Ellos están Como una palmera Firme Y yo le dije Aquí a todo Mi pueblo Si me toca Irme preso Por la causa De Cristo Yo digo Gloria a Dios Santo Yo no tengo Por qué enojarme Ni preocuparme Porque si me toca Irme preso Por la causa De Cristo ¿A quién me estoy Pareciendo? A Cristo Y a sus apóstoles Porque ellos Fueron presos Por predicar El Evangelio Pero lo más hermoso Que Pedro Estaba preso Por predicar El Evangelio Y ya El Rey Quería matarlo Pero como Dios Anda más adelante El Ángel de Jehová Entró al templo Donde estaba Pedrito Esperando Para ser muerto Y viene el Ángel de Jehová Y le dice Pedro Ponte tu manto Sol mediodía Pedro Ponte el manto Pedro Pedro pensaba Que estaba Era soñando Pero decía Esto es de día ¿Cómo puede yo Estar soñando? Pedro Ponte el manto Y se puso el manto Ven conmigo Y salió Pedro Bien campante Y lo llevó Al templo A hablarle A su pueblo Y cuando ya El Rey dijo Sáquenmelo a Pedro De la cárcel Para Dios Puedelo cortar Para que deje De hablar De ese Cristo Y cuando fueron Todos los Guardias La cárcel cerrada Los guardias Parado Y Pedro No estaba ¿En qué va a parar Esto? Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Este hombre? Se van ¿Dónde el Rey? Usted tiene Cara de Rey Y le dice Mi Rey Yo no sé ¿Qué está pasando? Pedro A quien usted Mandó a ver Ya no está En la cárcel Y la cárcel Está cerrada Los guardias Están allí ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no está Dentro de la cárcel Está con la llave Y todo ¿Y dónde está? Está allá Allá en el templo Allá está Con su pueblo Sigue predicando Sigue predicando Sigue hablándole ¡Ay, mi verdad! Amén Y dice que ya Al ver que la gente Lo tenía Rodeado a Pedro Dice que ellos Fueron a verlo Suavecito Ya no con Coraje Ya no lo fueron A traer con coraje Lo tenieron suavecito Y lo presentaron En el concilio Le hace todo el capítulo 5 de hecho Para que usted pueda Su fe Aumentar Y dice que de repente Le dice Ellos a Pedro No le mandamos Estrictamente Que ya no hablen más En ese nombre En ese nombre Y usted Han llenado Todo Jerusalén De su doctrina Y ahora Quieren echar La sangre De ese hombre Sobre nosotros Respondiendo Pedro Los apóstoles Le dijeron Es necesario Obedecer a Dios Ante que a los hombres Es necesario Obedecer a Dios Ante que a los hombres Iglesia Amén Y ahora Todo el mundo Se mete El cuento Que hay que someterse A las autoridades Que por eso Tenemos que cerrar La iglesia Por eso Tenemos que ponernos Uno allá Otro acá Y otro acá Y yo les he dicho A muchos hermanos Hermano Cuando usted Estaba con el dominio De Dios Dice Filipenses 2.13 Porque Jehová Pone el querer Como el hacer Por su buena voluntad En cada uno De vosotros Dios tiene el control De la policía Dios tiene el control De los militares Dios tiene el control De aún Del alcalde de aquí Dios tiene el control De todas las autoridades Y Dios Que hace mover Todo Y si Dios Está ahí Vive Jehová Si Dios Está con nosotros ¿Quién Contra nosotros Iglesia? Amén Solo hay que someterse A Él Vive Jehová Mi alma Te alaba Sometámonos A Dios Y Él Tiene el control De toda la humanidad Pero nosotros Hemos dejado De creer Y de confiar En el Señor Y por eso Las iglesias Están vacías Otras están Hermanos Ya poquitas Y otras Están ya menguando Porque dice Yo no veo aquí unción Yo no veo unción Porque cuando usted Ya le falla a su rey Porque usted no confió en Él Le va a pasar como Saúl Que no confió en Jehová Confió en su propio ¡Ay! Vive Jehová Amén Yo no voy a tener Ni cómo decirle a tu pueblo Siento la presencia De la iglesia ¡Ayunción! 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 Vive Jehová ¡Ayunción! Hay que creerle En Dios vivo Hay que creerle En Dios vivo Él no está muerto Él está vivo Dios no es un Dios De muertos Él tiene el control De toda la humanidad Y usted tiene que Someterse a Él Creerle a Él Creerle a Él Y confiar en Él No dice el Salmo 125 Los que confían En Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre ¡Ay! ¡Qué divina palabra iglesia! ¡Amén! Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que ellos no se mueven Sino que permanecen Para siempre Y nosotros lo hemos dicho Más de cien veces Y a última hora Cuando vino la prueba Hemos retrocedido Y por qué hemos retrocedido Porque estamos hablando En la carne Y no en el Espíritu El hombre cuando habla Tiene que hablar Firme Sabiendo que no es Él quien habla Sino el Espíritu Santo Y si usted tiene El Espíritu Santo Tiene que confiar En Él Y usted no va a retroceder Nunca Véngase conmigo Con la palabra Para que ustedes Lo puedan ver mejor Primera de Samuel Primera de Samuel Ya lo tienen Ya Capítulo 17 Capítulo 17 Capítulo 17 ¿Lo tienen? Muy bien Muy bien Vámonos Al versículo 36 17 36 Dice así Fue ese león Fue ese oso Tu siervo Lo mataba Y ese filisteo Incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado Al ejército Del Dios viviente Añadió David Y Abba Que me ha librado De la garra del león Y de la garra Del oso Él también me librará De la mano De este filisteo Y dijo Saúl A David Ve Y Abba Está con quien Ve Y Abba Está con quien Entonces con quien Está Jehová Con no Y si Dios está con nosotros Y dice que David fue Y decía este Es fariseo Incircunciso Como si me enviaron Un niño Pero ese niño Jehová estaba con él Y David nos acaba De decir Yo peleaba Con el oso Yo peleaba Con el león Y Jehová Y Jehová me Libraba De todos Ellos Y así como Me libraba Del león Nos va a librar De este fariseo Incircunciso Y el negrito Que ustedes ven aquí Si a mí me libró De la actriz Y crónica Me libró De un auto Corriendo a 80 Me elevó Para arriba Todo el mundo Gritaba Lo mató Y lo mató Y lo mató Y yo sigo vivo Yo sigo vivo ¿Me entendió iglesia? Si me libró De un carro Corriendo a 80 Que los médicos Se convirtieron Cuando vieron Mi columna Segunda destrozada Y yo seguía A la banda 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 Y yo le voy a Dios Y yo le voy a Dios Vive Dios Y decían ellos Dios mío ¿Qué es que estoy viendo? Que ellos decían Dios mío Pero si la columna Está destrozada Porque cuando tú Vives en el Espíritu No hay demonio Que te pueda tocar Solo hay que vivir En el Espíritu Y cuando usted Vive en el Espíritu Es como que está Dando un golpe al aire Porque el Espíritu Santo Es el aire Todo lo que respira Alaba a la Jehová Porque Él es Jehová Él es Jehová El aire que respira Amén Yo siento que aquí No están ustedes Yo veo que no están aquí Yo veo que ustedes No están aquí Iglesia Bendito sea el Dios de Abraham ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? Que no se pierda el gozo Porque muchos salen de aquí Podemos perder el gozo No lo pierdan Amén hermano Véngase conmigo también Véngase conmigo también Al libro de Al libro de Miqueas 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 En el libro de Miqueas ¿Ya lo encontraron? Gloria a Dios Miqueas capítulo 7 Versículo 6 Y 7 Y dice el 6 Porque el hijo A ver Sí Miqueas 7 6 Sí Porque el hijo Deshombra al padre La hija Se levanta contra la madre La muera contra su suegra Y los enemigos del hombre Son los de su casa Mas yo a Jehová Miraré Esperaré Al Dios De mi salvación El Dios mío Me oirá Que linda palabra Mas yo a Jehová Miraré Esperaré Al Dios De mi salvación El Dios Mío Me oirá Nosotros Le clamamos Al Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob ¿Qué le clamamos? Que nos libre De esta pandemia Que nos libre De esta enfermedad Según el hombre Porque muchos creen Que esta es una enfermedad Todavía siguen creyendo Que es una enfermedad Y muchos no se han dado cuenta Que esto es Un llamado de Dios A las naciones Al mundo entero Que el mundo sepa Que Jehová Tiene el poder Para que usted viva O muera Dios humilla También enaltece Dios enriquece Pero también empobrece Dios da Y también quita La gente cree Que esto es una epidemia Eso es el hombre natural Porque la Biblia dice Que el hombre natural No percibe Las cosas espirituales Nosotros que tenemos Conocimiento De la Biblia Tenemos que darnos cuenta Que todo lo que está pasando En el mundo entero Es un llamado De Dios Al mundo entero Para que ya No vivamos para sí Sino para él Sigo o paro Hermano Sigo o paro Escúcheme Escúcheme Dios nos está llamando Al mundo entero Diciéndonos ¿Sabe por qué vino El ángel de la muerte A tantas personas? ¿Sabe por qué? Porque el mundo Está viviendo para sí Y no para Cristo Cuando usted vive Para Cristo Usted es un esclavo De él Y el único Que tiene derecho De decir Este esclavo Se muere Es el dueño Y nosotros No somos dueños Del mundo Ni de Satanás Nosotros somos Dueños de Cristo Del Dios Que nos escuchó Nosotros somos dueños Del Dios de Abraham De Isaac De Jacob Él es nuestro Dios Amén Usted ya no es hija Del diablo Usted es una hija Del Dios Altísimo Y el diablo No tiene autoridad Para tocar a sus hijos Solamente Jehová Podrá decirte El día que tú Ya tienes que estar aquí Cuando tú ya has cumplido Tu servicio aquí Ya dice el Señor A ver Jessica Hasta aquí llegaste Así vengan los mejores médicos No Ya él dijo Que te va Y te fuiste ¿Me entendió iglesia? Si Jehová dijo Hasta aquí llegó No hay médico No hay medicina Se fue Porque se fue Porque Dios ya permitió Que usted ya cumplió Ya su Su tiempo Porque dice Salomón En el libro De la iglesia Que todo Tiene su tiempo Tiempo para vivir Y tiempo para morir Tiempo para llorar Y también tiempo Para reír Hoy a veces Estamos riendo ¿Cuándo fue que Mi hermana me dio La hermana Rosa Me dio un gallo? Oye hermana No lo van a creer La hermana Rosa Me dio un gallo Y lo aflojamos En el gallinero De este muchacho Dani Y ese gallo Le pegó A 5,4 gallos A uno grandote Lo tenía Hermano Revolcado No había gallo Que se presente Ante él Y los pegó A todos Y comenzó Y co-co-ro-co Y al ratito Dijo Mátalo Porque hay que comerlo Se le acabó Así somos nosotros Como la gallina En estos momentos Estamos Jejeje Y saliendo de aquí Una bola perdida Hasta ahí llegaste Se acabó todo Así como el gallo Se lució En un ratito Dijo Yo pensé Que no iban a quitarme La vida tan rápido Entonces Pero cuando usted Sabe que se Que esa persona Lo necesita No lo va a cortar Antes de tiempo Habemos mucho Que somos cortados Antes de tiempo ¿Sabe por qué? Porque no estamos Sirviéndole al Señor Y Sadrán Estás de Abinego Ellos dijeron Al Rey Nosotros le servimos Es a un Dios Vivo Y para que tú sepas Que el Dios A quien le servimos Y adoramos Él nos va a librar De tu mano Y el Rey Dice Que Dios Nos puede librar De mi mano Pero ellos Dijeron Al Dios A quien servimos Y ese es el problema Que muchos No le estamos sirviendo A Dios Como debe ser Cuando usted Le sirve a Dios Dios te va A utilizar Pero si usted No le sirve a Dios Así tenga Toda la plata del mundo La plata no lo va a salvar ¿Cuánta gente Se ha muerto con plata? Carlos Luis Morales Tenía plata O no tenía Vivía en una de las mejores Ciudadales Aquí del Ecuador Y yo Me hago la pregunta ¿Sigue vivo? Y yo vivo En la isla Trinitaria Dios mío Yo no vivo En la isla Moccalí Ni en la puntilla Yo vivo En la isla Trinitaria Y sigo vivo Amén ¿Pero por qué? Porque este negrito Que vive en la isla Trinitaria Le sirve a un Dios Grande A un Dios vivo Al dueño Del oro Y de la plata Eso es lo más lindo Servirle a tu Rey No es el lugar donde está Es saber a quien le está sirviendo Tú puedes vivir En un paraíso Pero tú sabes A quien le está sirviendo Yo puedo vivir Como vivió Este Este hombre llamado Elías Vivió por unos cuantos meses Metió en una cueva Siendo un profeta Y por qué vivió Tanto tiempo Bajo una cueva Por el temor De una mujer Después de que había matado A cuantos profetas Imagínese un hombre Con elías Que él oraba Y el sol Se paralizaba Y una mujer Le dijo Hoy voy a acabar Contigo Dios mío Y el profeta Corrió y se metió En una cueva Y Jehová Como sabía Que era su siervo Tuvo que enviar ¿Qué envió? A los cuervos Alimentarlo Con carne Porque Jehová No hace morir A alguien que le sirva Cuando usted le sirve A Jehová Él No Te va A dejar Morir Él está Para librarte Él está Para ayudarte Yo me siento Hermano Con 60 años Que voy a tener Yo veo gente Con 60 años Que ya andan así Ya No de verdad Y bien Yo 60 años Y yo todavía Hago ya Como que si fuera Un karateka Me siento Con un ánimo De 15 De 20 años Pero ¿Sabe por qué? Porque todavía Le sirvo A ese Dios vivo Y oiga Pero ¿Qué servirle Al Dios vivo? ¿Sabe qué servirle? Pasar de rodillas Humillado En su presencia Porque si usted No pasa de rodillas Humillado Ante Él Él no te puede Dar la unción No te puede Dar el espíritu No te puede Dar la sanidad Hoy estuvieron Las señoras De Quito Aquí Y yo le dije Y ella me dice A mí Pastor Usted me puede Decir ¿Qué es lo que yo Tengo? No Yo no soy Adivino Lo que si le puedo Decir Que usted Que usted Tiene que Confiar Solamente En Jehová Porque hay gente Que viene a sacarte Cosas para eso Y tú lo dices Primero me dijo Pastor Nazareno En su iglesia Hay ministerio De De liberación Y yo le dije Hermana Lo siento Pero aquí No tenemos Ese ministerio Y hay ministerio De profetas Tampoco le digo Pero si hay un ministerio Que se llama El Espíritu Santo En libertad En la libra En la sana Oh Exacto El Espíritu Santo El que hace todo Y habemos mucho Que sacamos Hombros Yo me gané Tantas almas Yo libré A tantas personas Varón Usted que me está Escuchando No use el yo Recuerde Lo que dijo Saúl Lo iban a matar Rey Y dice Saúl ¡Para tu mano! Mi rey Hay una orden Del profeta Samuel Por medio De Jehová Que maten A todos Y Saúl Se subió Y dijo Aquí El rey Soy Yo Pero lo que más Me llamó Me llamó la atención Que antes Que Saúl Diga esas palabras Ya Jehová Le estaba Revelando Al profeta Samuel Diciéndole Tienes que irme A buscar Otro hombre Porque este hombre Ya está desechado Porque ha puesto Su mirada Su mirada En sí mismo Y no Jehová No confía En Jehová Dice el Señor Amén Y dice que el profeta Samuel Se fue a la casa De Isaí Y cuando la mamá De David Dijo Que es lo que Mis ojos están viendo No es el profeta De Dios Que está llegando A esta casa De esta humilde mujer Un profeta De Dios Llegando a mi casa Algo está pasando Y le dijo El esposo Esposo El profeta De Dios Viene El profeta Samuel Sí Entonces viene Samuel y le dice Isaí Ponme al frente Todos tus hijos Porque Jehová Me ha dado orden Que uno de tus hijos Va a gobernar A Israel Y dice que el profeta Al primero que vio Fue Al hermano De David Que se llamaba Elia Y lo vio Hermoso Era capitán Del ejército De Saúl Y le dice He aquí Jehová Delante de ti Estás ungido Y Jehová Le respondió Diciendo Samuel No mire Su parecer Ni a lo grande Su estatura Porque Dios Jehová Lo desecho Porque Jehová No mira No mira Como mira El hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante de su ojo Más yo miro El corazón Que mira Jehová Que mira Jehová Habemos mucho Que aparentamos Con una figura Por fuera Pero el corazón Está vacío Su corazón Que la mente Está confiando En su propio Bien Y no en Jehová Y por eso Dios no te puede Poner como cabeza ¿Sabes por qué? Porque estás pensando En ti mismo Y no en Jehová Todo el hombre Tiene que poner Su confianza En Jehová Amén Pero lo que más Me llama la atención De esta historia Que Isaí Puso delante Del profeta Todos los hijos Según él Y Samuel decía No Ninguno de estos Responde Jehová Ay Dios mío Entonces el de acá Tampoco Ay Dios mío El de acá Tampoco ¿Esos son todos Tus hijos? No Hay una apestosa Oveja Pero esa está allá Ay no Ese es un muchacho Apestosa oveja Mira mi hijo Isaí Que es un general No Trájemelo al muchacho Para que no me siento A la mesa Hasta que no me lo traiga Y cuando llegó David La mamá le decía David David Ven que tu padre Te manda a llamar Y las ovejas No te preocupes Por ellas Déjalas ahí Dios mío Ven déjalas ahí Que tu papá Te manda a llamar Mi papá Llamarme a mí Que él quiere Que solamente Con las ovejas Pero hoy Te manda a llamar Es Jehová No es tu papá Ay vive Jehová Y dice que lo mandó Pero lo más lindo De David Que cuando llegó Ante el profeta Esto fue que hizo En aquí mi señor Se humilló Se humilló Y le dijo El profeta Levántate Y Jehová Le dijo Úngemelo a él Úngemelo a él A él Úngemelo como El hijo De Israel Y cuando ya David Fue unido Comenzaron entre los hermanos Y decía Elías Con el papá Se fueron aparte Elías con el papá Pero no es posible No es posible No es posible Que esa pestosa oveja Ese hijo de tal David Rey de Israel Y viene la mamá Y le dice Ay Y ustedes no están Conspirando contra Dios Si a Jehová Le ha dado El deseo De poner a mi hijo David por rey Ustedes están en contra De la voluntad De Jehová Pues si a Jehová Le placer Poner a mi hijo Por rey Es porque a Jehová Sabe Cómo está el corazón De ese muchacho Porque Dios No mira Allá afuera Mira el corazón Del hombre Amén Dios no ve La apariencia Dios mira Es el corazón Y el pastor Que es verdadero Está listo A morir Con sus ovejas El pastor No deja morir A sus ovejas Él tiene que morir Por ella Como David Se enfrentaba Al oso Se enfrentaba A quien más Al león Y Dios lo libró De todos ellos Y así le dijo Y así me librará De este fariseo Incircunciso Y así nos libró A nosotros De la pandemia Sigan la iglesia ¿Cuántos estamos sanos? Vénganse conmigo también Entonces hermanos Vénganse conmigo A este lindo pasaje Salmo 27 ¿Cuántos estamos aquí? Vénganse conmigo Salmo 27 ¿Sigo o paro? Vénganse conmigo Muy bien Usted lo han dicho Salmo 27 1 ¿Lo tiene? Vénganse conmigo Y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza De mi vida ¿De quién he de temorizarme? Cuando se juntaron Contra mí Los malignos Mis angustiadores Y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron Y cayeron Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante en guerra Yo estaré confiado Una cosa he demandado A Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar La hermosura de Jehová Y para inquirir En su templo ¿Cuánto estamos en el templo aquí? ¿Cuánto estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en el templo? Porque estamos agradecidos Contra Jehová Que nos libró de todo Yo no venía a los martes Ni los viernes Pero ¿Qué hizo Dios? Habló conmigo Y me dijo Santo Sea agradecido conmigo Trabaja para mí ahora Ya no te preocupes Por el que dirán Trabaja para mí Y yo le dije Señor Pero si tú Trabaja ya para mí Y comencé a decirle Señor ¿Cómo trabajo? Ya comienza a trabajar Martes Miércoles Jueves Viernes Y domingo Casi que desde eso Desde el martes Hasta el día domingo Ustedes me van a ver Trabajando en la casa del Señor ¿Y sabe por qué? Porque ya el tiempo es corto Y todo aquel que trabaja Para un rey Tendrá su recompensa ¿Usted me está entendiendo hermano? Yo no sé si usted me está entendiendo Todo el que trabaja Para un rey Tendrá su recompensa No aquí Arriba Y es lindo Cuando usted trabaja Para un rey Porque el trabajo De un rey Es tan Lindo Puedo decir la palabra Porque usted anda Limpiecito Usted no anda fatigado Se levanta A las nueve de la mañana Y Dios no te va a decir ¿Por qué te Tendrá tan tarde? Usted no tiene Preocupación De ahí donde el jefe Disculpe jefe Que me demore cinco minutos No con Jehová No Si usted trabaja Una hora en el día Dios está Está listo Para con esa hora Pagarle Porque recuerde Que hubo uno Que trabajó Ocho horas Hubo otro Que trabajó Cinco horas Otro Trabajó Tres horas Y el último Trabajó Una hora ¿Y qué hizo Jehová? A todos Les pagó Por igual Y el que tuvo Ocho horas Que comenzó No es posible Que ya estaba El sol Y la lluvia Todo el día Aquí Y el tipo De que recién Viene ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que recién viene Y le paga lo mismo ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y por qué te molesta? Porque yo soy bueno Yo te convide Con un denario Ahí está tu denario Él trabajó Una hora Yo quiero pagarle También lo mismo Mi plata es mía Hay gente Que quiere ayudarle A Dios Y Dios Y Dios sabe A quién le da Y a quién no le da Dios no es egoísta Si usted trabajó Media hora Una hora Dios le paga igual Lo que Dios quiere Es que usted No sea vago Perezoso Pero si usted Comienza a trabajar En que sea una hora Dios le va a recompensar Porque Romano 2 6 dice El Señor Pagará A cada uno Conforme A su obra Y el que obra bien Y el que obra mal Entonces obremos bien Hay gente Que quiere ser cristiano Testigo Mormón Almentista Católico Pero no obra bien Hay que obrar bien Si usted es católico Y obra bien Dios no lo va a condenar Al infierno Lo que pasa Es que muchos decimos Yo como soy cristiano Si me voy al cielo Y el católico Se va al infierno Y dice el Señor Que egoísta eres Por eso dice la escritura En Galatas 6 1 Mire como dice Hermano Si alguno Fuere sorprendido En alguna falta Vosotros que soy espiritual Dice Restáurale Con espíritu De mansedumbre Considerándote A ti mismo No sea que tú También seas tentado Pero me gusta el 2 El 2 dice Sobrelleva Los unos La carga De los otros Y cumplí Así la ley de Cristo Y que dice el 3 Porque el que se cree Será algo No siendo nada Así mismo se engaña Nosotros no somos nada Ante los ojos de Dios Porque nosotros no somos justificados Por nuestra obra El hombre es justificado Por su obra No El hombre es justificado A través de la fidelidad De Jesucristo Somos reconciliados Somos reconciliados Por medio de Jesucristo No por nosotros Por eso Jesucristo Dice que el agarra Lo más vil Y lo menospreciado Para que nadie Se llene de lactancia En su presencia Nadie tiene que decir Yo era esto Yo era lo acá Yo hice esto El yo no lo use Lo que tenías que hacer Eso tenías que hacerlo Y punto Porque el pagó un precio Ya por nosotros El nos compró A precio de sangre Y somos esclavos de el Y un esclavo Solo tiene que estar dispuesto A servirle a su amo En la buena Y en la mala Y terminamos con el último Pasaje bíblico Y dice así Dice Isaías 26 Y terminamos Isaías 26 Dice así 26.3 Y dice el 3 Tú guardarás En completa paz Aquel que cuyo pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha Confiado Y que dice el 4 Confiar en Jehová Perfectamente Porque en Jehová el Señor Está la fortaleza De los siglos Confiar en Jehová Perfectamente Porque en Jehová El Señor Está la fortaleza Mire Nuestra confianza Solo es en Él Porque en Él Hay fortaleza Todos los que confían En Jehová Tienen que ser Como el monte de Sion Tienen que ser Como una roca Dios nos da fortaleza Nos da fuerza Para avanzar No para retroceder Sino para avanzar Porque la fe Es avanzar No retroceder Y cuántos cristianos Hemos retrocedido Solo por el temor A morir Yo ya trabajé 15 años Para el Señor Y sabe por qué Dios no permitió Que yo me vaya En esta pandemia Se lo digo Se lo digo Porque yo antes Que venga Los caminos El Señor Dios me dio Un sueño Y ese sueño Se tiene que cumplir Porque por algo Soy José El sueño Que yo tuve Yo veía Que estoy parado Sobre las aguas Como que lo estoy viendo En este momento Y había miles de gente Que se ahogaban Y me decían Santo Ayúdame Y yo le decía En el sueño Parado sobre las aguas Cuántas veces No les prediqué Que el fin del mundo Venía Y ustedes no me creyeron Yo les hablé Les prediqué Pero ustedes nunca Me creyeron Pero yo decía Y ellos me decían Ayúdame No Yo les prediqué Pero mire Después pasó el momento Que yo miro hacia arriba Y bajo una escalera Con ángeles Y los ángeles me decían Santo Sube Sube Un escalón más Y sabe lo que pasó Y yo les decía No Porque esa gente Me necesitan Se están ahogando Y los ángeles me decían No te preocupes por ello Porque tú ya cumpliste Tu deber Tú ya les predicaste Sube Sube Y ante los ojos de Dios Subí escalón Sobre escalón Hasta que llegué al cielo Y vi Multitud de gente Que me van por mi nombre De blanco Y ahí me desperté ¿Por qué Dios no me lleva todavía? Porque yo todavía Tengo que predicar más Porque lo cual Que yo vine a los pies de Cristo 15 años Si ustedes ven Esta iglesia aquí No fue porque yo Me convertí en un cristiano Banquero Porque el cristiano Banquero No tiene relación Con el Espíritu Santo El cristiano Banquero Solamente de la casa A la banca Y de la banca A la iglesia A la casa Entonces No tiene Como salir Yo para estar aquí En Yaguachi Vivo en Guayaquil ¿Y por qué estoy aquí? Porque yo recorrí Todos los cantones Santo Domingo Quevedo Caluma Yo andaba solito En montañas adentro Hasta que un día El 15 de marzo del 2005 De 2008 Me trajo aquí a Yaguachi Y recorrí Todo Yaguachi Predicando en casa en casa Como loco Y hoy estoy aquí Con esta casa Tan hermosa Con gente que yo Nunca pensé conocer Hoy los conozco Y me siento contento Porque este es el fruto De mi trabajo Y Dios no me puede cortar Porque ve el fruto Que yo estoy Que este es un fruto De mi trabajo Y el que trabaja para Dios Dios no lo puede cortar Árbol que no da fruto Pero el árbol Que está dando fruto Todo el mundo lo quiere Lo quiere tener No lo quiere cortar Si usted no está dando fruto Lo van a cortar Pero si usted está dando fruto Todo el mundo Lo va a querer tener La iglesia Tiene que estar dando fruto Digno No fruto de carne Fruto del espíritu Porque los frutos Son del espíritu Y las obras Son de la carne Las obras Que usted hace Quizás son de la carne Pero el fruto Tiene que ser del espíritu Entonces hay que dar fruto Pero para el espíritu No para la carne ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gocesos? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Iglesia Póngase de pie Mi hermano Vamos a darle gracias a Dios Por esta palabra Padre yo te doy Gracias en esta hora Espíritu Santo Gracias por hablar A mi vida Gracias por convertirme En un instrumento En sus manos Señor Gracias por este Pueblo maravilloso Que cada día Estamos viendo Tu gloria Y vamos a seguir La viendo Padre Porque vamos a crecer Como creció El niño Jesús Mi Dios Que fue creciendo En gloria En gloria Hasta que llegó A la perfección Del varón perfecto Y así tenemos Que llegar nosotros Y creciendo Padre Santo Poco a poco En gloria En gloria Hasta que lleguemos A la perfección Que es Cristo Jesús El varón perfecto Mi Dios Ayúdanos a no desmayar Ayúdanos a buscar Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y sabemos que Todo lo demás Vendrá por añadidura Espíritu Santo Gracias Por tu pueblo Maravilloso Que no retrocedió Sino que se mantuvo Firme Como una palmera Y así Vamos a seguir Firme Creyendo Que Cristo Viene pronto Y viene por una iglesia Sin mancha Y sin ¿Quién vive hermano? Cristo Y a su nombre Y a su nombre Gloria a Dios Con un ejemplo Gracias.